A ver, con las manos Primero tiene que hacer eso Estos son los pastelitos que voy a hacer hoy ¿Los ven? Sí, sí No son, porque algunos dicen no, pero esos no son verdaderos No son verdaderos Estos son exactamente como les van a salir a ustedes, miren Ay, qué rico Ay, qué rico A ver Ponemos la Un pipón Sí, decías Claro, sí, sí De chiquito yo comía los pastelitos caseros Ahora que soy más grande Menos ¿Cómo entero? ¡No! ¡Mira! ¿Está bueno? Sí, está buenísimo ¿Te voy a contar algo? Esto se lo quiero contar Sí Así, mira El secreto de estos pastelitos es que son crocantes hasta el centro ¿Ves? La masa es muy fina Es muy fina Y los bañé en el almíbar caliente Entonces son dulces hasta el centro Y después viene el impacto del dulce de membrillo o batata Hay mixto Todo esto hace que el pastelito sea inolvidable Yo puedo hacer pastelito con dos tapas de empanada ¿Sí? Sin ningún problema Pero son dos masas crocantes El almíbar no lo absorbe la masa Queda por arriba Y eso es todo Normalmente ¿Qué hacemos? Comemos rápido la masa para llegar al dulce Y después nos comemos el dulce disfrutándolo En este caso Este pastelito lo disfrutás Desde acá ¡Mmm! ¡Oh! Hasta el corazón Hasta el corazón Claro Está muy bien ¡Ay sí! Empezamos con pastelitos Ahora estamos comiendo pastelitos Y patatas ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! Ahora hacemos la pastelita ¡Qué rico! Bueno, pastel Yo no lo puedo terminar Después lo voy a terminar ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿No te agraza el estarrón? Ahí está ¿Cómo se hace? Empecemos por el principio Lo más difícil para la gente ¡Qué bueno! Normalmente dicen que este Elimino esta al lavadero Muy bien Yo hago lo mismo en casa Y bueno, esa es eliminarla Porque me sequé las manos Vamos a hacer así Vamos a hacer la masa Para la masa tengo Está todo bien medidito Harina Fíjate, es muy simple Ahora viene el secreto a hacer La primera parte es una estupidez Harina Sal Es Podés usar harina 3 ceros o 4 ceros Va a salir con los dos Para no complicarnos la vida Si yo normalmente uso la 3 ceros Va bien Y hay gente que usa la 4 Y van bien Esto los hice con harina 3 ceros Por ejemplo Y están riquísimos ¿O no? Bien Bien Acá en este momento Le agrego grasa De vaca o de cerdo fundida Es la grasa que compras Viene en unos envases plásticos En el súper La calentás y parece aceite Agua Y ahora sí Hacemos la masa Directamente Primera parte de la receta Unir todo Una corn ¿Qué cantidad tenemos acá en la receta? Para decirle a la gente Chino Una corn 600 de harina 270 de agua Estás anotando ¿no? 600 de harina 270 de agua 120 de grasa La grasa puede ser de cerdo o de vaca 15 gramos de sal Y después ¿Y después cuánta manteca voy a tener en cada doblez? 50 gramos de manteca Más 50 gramos de manteca Ahora cuando haga esto que te dije Dos veces 50 gramos de manteca Lo vas a entender en un segundo Porque yo voy a hacer todo hoy Directamente Armo la masa Ahí Unimos todo Todo tiene Si está pesado Entendé que en la pastelería Y demás Cuando vos pesás las cosas salen perfectas Si no las pesás tenés que ir fijándote Estaldrá bien No saldrá Estará bien la cantidad Ahí Perfecto Unimos la masa Acordate que estos pastelitos Hoy los podés hacer vos Hoy Para hoy a la tarde Invitar Que venga el vecino Que venga la familia Recibís a alguien Los vas a matar Tienen un secreto también en la cocción Porque no es fácil que queden dorados casi hasta el centro Y yo te lo voy a enseñar en un ratito nomás ¿Sí? Hay dos secretos La cocción Y después cómo hacemos para que el almíbar Realmente los perfume La masa está lista Acá hay dos opciones Esta masa la dejás descansar un ratito ¿Sí? La dejo descansar o la utilizo directo ¿Qué prefiere usted? Yo lo que prefiero es ¿Vieron? La masé mucho No No La uní más que nada La integré La trabajé un poquito La coloco en un bowl Le pongo un papel film Y la dejo enfriar 20 minutos 10 minutos Si no te aseguro que la podés hacer en directo Pero mejor enfriarla para que sea más fácil este trabajo La masa está fría Coloca un poquito de harina No Acuérdense lo que hicimos hasta acá Fíjense Había colocado Repetimos las cantidades 600 gramos de harina 120 gramos de Y se la harina una fuente En el centro puse 15 gramos de sal 120 gramos de grasa de cerdo fundida Y 270 centímetros cúbicos Es decir un poquito más de un cuarto litro de agua ¿Sí? De agua Uní todo Enfrí un ratito Y acá tenía el bollito Que ahora lo estoy aplastando Acá vienen los secretos ¿Por qué la masa de mis pastelitos? ¿Los ven allá? Sí Esos pastelitos ¿Por qué? ¿Qué se llama? Jaldrada Que tiene hojitas Hojitas Muy crocantes Muchas hojas Acá viene Esto es todo lo que tenés que hacer Para que la masa crezca Cuando los hagamos fritos Mira Agarro la masa La estiro Yo tengo 600 gramos de harina El dato que te puedo dar Como no te tengo al lado Para decirte No, estiraste mucho O estiraste poco Es que vos tenés que lograr Aprox un rectángulo De 20 centímetros de ancho Por 60 de largo Más o menos ¿Sí? Entonces eso ya te va a dar El espesor que quiero que tenga la masa Para que funcione bien ¿Ven? Sí 20 de ancho 60 de largo Eso es más o menos Lo que hay Ahí Bien Primera parte de la receta Por esto es que la masa Va después a crecer Cuando la cocinen Manteca Mirá Yo voy a doblar así la masa Entonces Si la voy a doblar así Fijate Marco Dos tercios de la masa Dos tercios ¿Vieron la manteca? Que no está fundida Está pomada Está A temperatura ambiente La golpean un ratito Previamente Está contra la mesada Hasta que Puede hacerse Así como una pomada La distribuyo De una manera Prolija Pareja Por toda la superficie De la masa Esto es re fácil de hacer Hasta acá No hay destreza de nada Doblo Mirá La parte que no le puse manteca Pero que hay igual ahí Una parte con manteca La de abajo Y ahora Directamente La parte que tiene manteca Por arriba Es decir La manteca quedó distribuida Por toda la masa ¿Viste? Como la terminé en este momento acá Mirá lo que hago Es lo mismo que vas a hacer en tu casa Levantás la masa Y la girás Para arriba O para abajo La terminé ahí La giro Harina para asegurarme De que no se pegue Estiro nuevamente De la misma manera Que hice recién ¿Sí? Ahí La puedo estirar Y antes de seguir ¿Qué es lo que pretendo? Quiero que la manteca Se llegue a enfriar un poquito ¿Por qué? Para que no se salga Pero suponete Que sos cabezones Y yo no puedo esperar Quiero hacerla en 10 minutos la masa Se puede Porque haces esto Volvés a estirar Pero acá viene un pequeño secreto Ahí El secreto es el siguiente Lo que yo hice antes Era un doblez ¿Se acuerdan que doblé la masa? Sí Bueno Es un doblez que se llama Doblez simple En este momento Voy a hacer un doblez doble Y es así Complejo Fíjate No, va a ser muy simple ¿Ven? Mitad Mitad Y lo cierro como un libro Ah, perfecto Pero ¿Qué hay que hacer? Antes había hecho Manteca Tac Tac Doblez simple al principio Más capitas Entonces lo que voy a hacer ahora Es lo siguiente La mitad de la manteca Acá ¿Ven? Ahí Como en el centro Claro Claro Como en el centro Pero de tal manera Que me queda La manteca Ahí adentro Y la otra mitad Ahí Perfecto Acá Le pongo una mitad No necesito las dos ¿Por qué? Porque ahora las voy a doblar Claro Ahí está Y esto es La masa De los pastelitos Terminada ¿Ya está? Ya está Eso es todo ¿Qué tenés que hacer en este momento? Enfríala 10 minutos Para que se fije la manteca Esta es la masa terminada Esta es la masa de los pastelitos ¿Eh? ¿Estamos? Algo importante Vení Que se los quiero mostrar Sí No, no Quiero Bueno Algo muy importante ¿Vieron cuando yo Di el doblez Simple O el doble ¿Se acuerdan de este doblez? Este es un secreto Que se los quiero mostrar Para que funcione muy bien Yo voy a poner Mirá Una Dos Tres Cuatro Una Harina y fécula de maíz ¿Eh? La fécula de maíz es la Maicena Fijate Es esto Nada más que esto Distribuí la materia grasa Y espolvoreé con manteca y Perdón Con harina y fécula Esta era la vuelta simple Porque me dicen ahí Que llama alguien ¿Cómo es la vuelta doble? Mirá La vuelta doble Esta es la masa Vuelta simple Agarro la masa Estiro Nuevamente Le ponen la ¿Se acuerdan que poníamos la manteca? ¿Si? La poníamos en la superficie En el centro 50 gramos de manteca Doblábamos la masa Volvíamos a doblar Pero antes de doblar ¿Qué hacemos? Le poníamos Un poquito de harina Y fécula de maíz Poníamos el resto de la manteca En uno de los lados Fécula y harina de maíz Y esta es la masa de los pastelitos Con todos los secretos No hay nada más Muy bien ¿Ok? Bien, Gaby Perfecto Bien ¿Hasta acá me siguen? Perfecto ¿Quieren armar pastelitos? Sí Bueno Armemos pastelitos Sí Para armar los pastelitos Lo que hay que hacer Es la masa fría La van a estirar La van a estirar A unos 4 milímetros de espesor Bueno La masa, acordate Entonces La enfrian un poquito Y la estiran Muy bien Ahí Cada vez que digo Enfriar la masa No es solo por la manteca Sino sobre todo Para que la puedan estirar Que no sea elástica El frío Hace que no sea elástica ¿Hay que llevar a la heladera o no? Sí, sí, sí A la heladera Normalmente es un lugar donde A no ser que sea invierno Sí Podés Enfrías las cosas La heladera se usa Para enfriar No, pensé Ya sé No Pero digo, quizás Es dejarla ahí a temperatura No, no No es reposar Si no, básicamente Lo digo en serio Es estirar Bueno, una vez que tenemos La masa Sí Estirada Las vas estirando Si no entras así La cortás a la mitad Y las vas guardando En la heladera Que se enfríen Que se fríen Doble simple Doble doble Fácil de hacer Ahí Estos son los verdaderos Pastelitos Ahí En vivo Desde Canal 9 Cumpliendo 55 años Sí Y ahora podés seguir Todos los programas Del 9 Con los medios Que quieras El 9 de julio De 1960 Les quiero contar esto Encendimos una cámara Que no se apagaría jamás Hoy 55 años Después Encendemos una nueva Para digital Que lleva ese sueño Mucho más lejos Nos renovamos Para que veas El Canal 9 Que vos querés De la manera Que vos quieras Sí Tenés que entrar A www.canal9.com.ar Viví Canal 9 Con nosotros En estos 55 años Vamos 9 Excelente Chicos Hagamos pastelitos Estiran la masa Primero ustedes estiren la masa Y cortenla Yo tengo acá un molde Un cartoncito 8 centímetros por 8 En realidad me gusta más de 9 por 9 Entonces como me gusta más de 9 por 9 Si vamos a pedir El chino me miró fijo Y me dijo Hacete lo vos Y yo todavía no lo hice Bueno Pero es así Miren Coloco acá Y es jorobado El chino De 9 Aro, aro, aro Del 9 nadie me mueve Porque llegamos al 3-9 ¡Bravo! Del 9 nadie me mueve Hagan lo que hagan Cocinme Giorgi Para Morphi ¿Qué tenemos chicos? Para la Morphi ¿Qué tenemos? Contalo Que tenemos para la Morphi Chino Estoy contando recta Como decía Repito ¿Te acordás? Yo soy fan Con la escalera La Morphi decía ¿Te acordás? Jamón, queso y tomate Tenemos para la Morphi Muy bien Ahí está Mira Ahí va Cíclicos de los pasteles Ladies and gentlemen Cojan la masa Acete Acete Saltado Ay, baila Ay, baila Antes sale mal El gaucho Samba En el rato Mi alma Ojalá que sus amores Tengo cucharones Es el gaucho mamado Es el ojo Es el ojo Tres de la mañana Gauchita Como guachita Venga guachita Bueno, es que me ataco Los pastelitos me causan felicidad Sí, venía cabizbajo El hombre meditando Meditabundo Con la yeguita Ah, mira Así se hacen Son muy fáciles Membricho Sí Este pedacito Bueno Dos y medio centímetros el cubo Ahí A ojo A ver Miren Cubro Moje la masa de abajo Para que se unan Sí o sí Bien Marco bien el cubito Agua Arriba Es importante Mirá Ahí Como una cruz de agua Así Trac Trac Y ahora haces esto Sí Dedo gordo Donde puse agua Presionás así Se ve Pero presiono en serio Giro Presiono ahí Lo vieron Lo doy vuelta Y me aseguro Cerrarlo bien Ay Porque esto es lo que te permite a vos O a los pastelitos no abrirse Cuando los cocinen Se ve Parece un De lo que juegan los chicos ¿No? ¿Qué es? El cubo este Mágico No ¿Qué cubo? Ah, no Eso que el ventilador No, el molinito Los molinitos Nunca se Sí, los de la plaza Vendían en la plaza En la plaza Yo en la plaza al lado de la calecita Una vez me compró Mi abuela uno Estaba enloquecido Este era de Membrí ¿Quieren uno de También quieren de Batata? Dale También acá viene el pedazo de batata El pedacito de chocolate Mojé la masa Acordate La primera es Ahí Los pongo prolijos de un lado Y avanzo Para ir cerrándolo Sacando el aire Sacando el aire Hoy le voy a dar al director Porque trajo a La mamá Sí Vino Kuki Vino Kuki Que está buscando Mi novia Kuki Está acá ¿Se acuerdan que yo lo crié al director? Somos de la misma edad Pero Vino Kuki Y seguí siendo tan mimosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos tenían? Treinta y dos, y el hijo también treinta y dos. ¿Y vivían con la madre todavía? Martín siempre era muy mamero, el año pasado logró separarse, irse Martín, ¿no? ¿Te acordás que le poníamos un carrito al costado? Sí. Yo le daba la mamadera, bueno Martín, con treinta y pico años, tome la mamadera que mamá... Y siempre quería la meme. ¡No! Y de grande sigue queriendo la mema por los pasillos del nueve, Martín. Le eche, mucha leche. Polémico. Yo lo veo por los bosques de Palermo en moto. ¡No! Quiero una mema, quiero una mema. Buscando la mema. ¡Pobre Tínca! ¿Querés mandarle un...? ¿Cómo se llama bien tu hijo de nombre completo? Porque no recuerdo el nombre. ¡Gabelencio mamá, por favor! ¿Cómo? Martín, Alfredo y Bani. ¡Alfredo! No, no me quedaba claro de quién era el nombre. ¡Alfredo! Muy bien. Muy bien. Bueno, es un gusto tenerte, ¿eh? Tenerte acá. Me encanta compartir con vos. ¡Venimos seguidos! Ahora te voy a hacer un pastelito para vos. ¿Sí? Miren, secreto de los pastelitos. Ladies and gentlemen. Sí. 400 de azúcar, 200 de agua, 50 de miel. ¿Por qué digo secreto? Porque esto lo tenés que llevar a ebullición. No lo toques, no lo revuelvas. Si vos lo tocas, lo revolvés, después se endurece el almígado. Entonces, directamente al fuego. Tiene que hervir. ¿Sí? Que hierva. Cuando esté caliente está todo bien. Número dos, pastelitos. ¿Sí? Miren. Acordate del detalle este que yo los doy vuelta y vuelvo a apretar la unión para que no se abran. Y este es el secreto. Te estás cuidando, no podés comer aceite, no podés comer azúcar, no podés comer pastelitos. ¡Ah, bonito! Te lo hago así de fácil. ¿Sí? Acordate, te estás cuidando. Ah, no. Eh, olvídate de los pastelitos. Ah. Y acá viene el secreto. Este aceite, esto es aceite. Están los defensores. Yo lo cocino en grasa. ¡Ah, sí! Está todo bien. Yo lo hago en aceite y me sale rico. ¿Qué querés que te diga? Pero en aceite o grasa es lo mismo. Cuando vos querés recordar, yo recuerdo a mi abuela en el campo y demás, usaban normalmente grasa, que era lo que había más disponible. Los empiezo a cocinar. Este aceite o grasa, meto el dedo y no me quema. Mirá. Está a 140 grados. 120, 120 grados, diría. ¿Sí? Es un aceite. Acá es donde yo puedo cocinar la masa hasta el corazón. Le va entrando aceite, ¿sí? Le va entrando aceite a la masa y la va separando. Pero acá es donde realmente después, cuando los ponga, ahora vas a ver lo que hago en un segundo, en un ratito. En un ratito los cambio de aceite a un aceite más caliente es donde se doran y quedan espectaculares. Pero vos decís, ¿pero qué le estás haciendo, pibe? Lo que estoy haciendo es, ¿vieron las aletitas que les quedan? Las voy con un tenedor separando. Esto parece que no, pero actúa. Esto hace que se va calentando la masa, las hojas se empiezan a separar y al hacerle estos golpecitos en los costados, directamente se empieza a hojaldrar en el aceite que está a 120 grados frío. Miren, miren acá, ¿ves cómo empezó a funcionar este, no? El que yo lo tenía cerradito, mirá, mirá, métete, 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 me decía la mamá. Miren. ¿Ven? Pastelitos como, pero ya, ¿lo ves acá que las hojitas ya se ven? 120 grados. ¿Cuánto los vamos a dejar? ¿Cuánto te imaginas? ¿Cuánto te imaginas vos? ¿Cuánto tiempo te imaginas? ¿No es específico el dato para la señora, el señor, el chico que los quiere hacer en la casa? Es de dos a cuatro minutos. Bien, mal. ¿Cuánto los va a dejar acá? Tres minutitos. Tres minutos. De dos a cuatro son tres. De dos a cuatro es como una eternidad, es como decir, dos, cuatro. Yo les digo hasta que se abran. A mí me gusta dejarlos mínimamente cuatro minutos para después recién ir al otro aceite. Preparo el otro aceite, preparo el otro aceite que va a estar a... ¡Uh! ¡Ay! Está a 170 grados. Y así, mirá, falta un minuto, ¿eh? ¡Muy bien, Silvina! Chicos, tenemos que aprender, porque son nuestras danzas. 180, 170, 180 grados, ¿eh? ¿Estamos? Sí. Ya más que el pastelito. ¡Qué bueno! 180 grados, fíjate, del aceite, del primer aceite más frío al aceite fuerte. Mirá, mirá cómo cambió. Ahí va. Fíjate. ¿Ves, no? Inmediatamente. Pero los jaldrados se los dimos en el aceite anterior. ¡Epa! ¡Epa! Ahí. Ahí. Los van dando vueltas. Que se doren bien acá. Presión en un costado. Los doy vuelta. ¿Está? Ahora los vamos a dorar bien. Y ahora te voy a mostrar cómo se sacan en cuanto estén dorados. ¿Eh? Cómo los sacamos para que queden impecables. Los vamos a desgrasar un poquito. Y acá viene la parte donde tengo el almíbar. Mirá el almíbar, está hirviendo. Es un almíbar de miel. 400 de agua, 200, perdón, de azúcar, 200 de agua, 50 de miel. Acordate. 400 de azúcar, 50 de miel, 200 de agua. Muy bien. ¿Sí? Ahí están hojaldrados. Ahí se van haciendo. Va bien. Acá van a tardar unos 5 minutitos, ¿eh? Acá si los apuramos, sonamos. 170 grados, 5 minutos para que queden crocantes hasta el corazón. ¿Sí? Ah, mirá lo que tengo acá. Sabés que ya empezó el invierno, se viene el frío, se sigue viniendo para la semana próxima un frío de loco. Y vos tenés tos. Para terminar con la tos de verdad, espectro san, hierbas y miel. El jarabe inspirado en la naturaleza, de sabor agradable y que no produce somnolencia. Especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus. Y para los más chiquititos, de 2 a 9 años, espectro san pediátrico, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes. Espectro san, hierbas y miel, espectro san pediátrico. Un jarabe diferente para la tranquilidad de la familia. Espectro san, un producto para cada tipo de tos. ¡Bravo! ¡Primera! Muy bien. ¿Cómo andan, don Solis? ¡Adentro! Se tienen que dorar bien. Si lo saco en este momento clarito, no se llega a cocinar hasta el centro. ¿Eh? Así que... Ahí. Bien. Algo importante. Yo cuando los voy sacando, mirá, salen ahí y los pones de costado. Los vamos parando de costado. ¿Esto es para qué? Para que corra el aceite que tienen adentro y caiga. Si te muestro acá, de los que voy colocando, mirá. Si yo no hacía eso, todo este aceite, ¿a dónde va a parar? Claro, acá hicimos como 40, ¿no? Pero esto va a la panza, sino entonces cada uno lo dejas de costado que largue el aceite. ¿Cómo se sigue con esto así? Una vez que vos los tenés hechos... Miren, ¿eh? Aceite caliente. Almíbar caliente. Vamos a colocarlo... Bueno, ¿acá les parece? Muy bien. Aceite caliente. Mirá. Perdón, insisto. Almíbar caliente. Estoy con el aceite. Almíbar caliente. Pastelito. Fíjate. Lo baño en el almíbar. Lo retiro. Azúcar. Miel. Agua. Y lo dejo escurrir. Es decir, proceso. Almíbar hirviendo. Lo que permite que entre en el pastelito. No es que te lo va a humedecer. Va a quedar crocante, pero riquísimo. ¿Lo ves ahí? Y todavía cuando está caliente, si quieren, una vez que lo escurren un poquito también, ¿te parece que puede quedarle...? ¿Estos cuáles son? Estos. Ah, están mezclados de membrillo y batata. Qué sorpresa, está bueno. Directamente, que larguen el almíbar. ¿Por qué? Porque también lo tenés que poder comer que no chorreen almíbar. Esa es la gracia. Que se impregne con almíbar, pero después lejas que escurran un poquito el almíbar. Los ponés como antes de costado. Sigue cayendo un poquito de almíbar. ¿Sí? Y ahí los vamos a ir retirando. Bueno, y acá viene cada uno a su fiesta. Están los que les encantan con coco. Están los que les encantan directamente sin nada. Con un poquito de azúcar semolada. El azúcar del mate, el café. Ah, claro. Bueno, cada uno ahí decide qué les gusta ponerles por arriba. Lo importante es esa masa bien crocante. ¿Sí? Mirá lo jaldrado que le quedó, ¿eh? ¿Estamos? Quedan muy buenos. Y entonces acá pueden ponerle, como es una fiesta patria, el color. Muy bien. Vamos a ponerle bastante color. Confititos. ¿Eh? Delicioso. ¿Te gustan? Pastelitos de membrillo y batata los hizo... ¡Adiós! ¡Rodríguez Palacios! Muy bien. ¿Le gustan a usted? Pruebe uno, Patobica. Bueno, a suerte o verdad puede ser de batata o... A ver. A ver. Che, qué boca grande que tiene Patobica. Sí, tiene boca grande. Lo único grande que le queda. Ay, mete ojito. Galán. Qué galán. Muy bien. Muy bueno. ¿Es verdad que fuiste capaz de traer a tu hijo y al programa para no tener que pagar una vuelta a la calecita? Sí, es verdad, puede ser. Te enteraste que estaba mi amigo, ¿eh? Que estaba el poni, entonces dijiste, voy ahí. Claro, el pastelito en la calle. ¿Eh? Sos una laucha, ¿eh? No puede hablar. Bueno, ¿cómo está el pastelito negro? ¿Bueno, malo, más o menos? Excelente. Muy bueno. Excelente. Bueno, de eso se trata, ¿eh? Muy bueno. Aprendiste a hacer la masa, tenés los secretos de las cocciones y sabés que los terminamos por el almíbar para que esto quede bárbaro. Qué rico.